Soy Paola Castillo Nevares, mi nombre artístico es Paola Tazay. Lo mejor de mi experiencia en ICREA fue que pude compartir con otros compañeros que tienen emprendimientos culturales y hacer comunidad, porque es bien importante en estos tiempos, y bueno, ahorita que estamos en esto de la pandemia y el confinamiento, pues unir esfuerzos para poder generar, de por sí siempre hemos sido como un sector un poquito vulnerado en el sentido económico, pues unirnos para poder visibilizar más esa parte económica que tienen las artes, la cultura y las artes. Bueno, yo creo que lo más importante, lo que logramos como equipo en Osadí Arte y Comunidad, que es mi proyecto, bueno, nuestro proyecto de mi equipo, que está conformado por Emma Grageda, Adria Castro y yo, Paola, fue reflexionar sobre todo lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo y poder tomar nuevas decisiones y redireccionarlo con la guía de los asesores. Nos ayudó mucho como una retroalimentación y sobre todo para poder refrescar e innovar nuestro proyecto. Yo invitaría a otras personas a participar en ICREA porque es un programa muy generoso que puede brindarles herramientas para emprender, para poder llevar a cabo su proyecto cultural a un nivel económico, pensándolo de manera sustentable y sostenible en el tiempo, que pueda aportar a la comunidad y no ver a la economía como algo negativo, sino como algo que genera bienestar.